de la ciudad de México. El pasado lunes la impotencia por desconocer el estado de salud de sus progenitores impulsó a Betania Betances a hacerse pasar como parte del personal médico para burlar la seguridad del hospital e ingresar a un área restringida y percatarse si seguían con vida. Hoy la mujer ve una luz al final del camino. Su madre regresa a casa. El señor ha hecho la obra porque es una señora de 70 años con Parkinson, mi padre con Alzheimer, no vidente. Ella no se puede valer de nada, tiene uno que hacerle todo. Entonces eso me... pero muchísimas gracias. Dios le bendiga todo. Eso, eso de la parte humana que está ahí y ellos... saber que sus padres, ambos están en la condición en que están, pues quizás eso la hizo entrar de esa manera al área. La preocupación por no saber si su padre llegaría con vida a su hogar había robado la paz a los hijos de Alfredo Carrasco. Su batalla de ocho días terminó este jueves. Esto es una realidad. Yo me vi 20, 20 a la muerte. Esto es una realidad. ¿Va? ¿Va? Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Quién es que eso no hay daño? Entre aplausos y sollozos de felicidad, otras personas volvieron a ver la luz del sol. Por otro lado, el hospital Moscoso Puello informó se ha ido ampliando la capacidad para recibir pacientes infectados de COVID-19. Hemos ampliado a un segundo nivel, en donde tenemos ocho camas más y estamos esperando el personal para ampliar el tercer nivel, donde también tenemos ocho camas más. En tanto que las pruebas PCR para detectar el virus continúan suspendidas, pero de acuerdo a Salud Pública, la situación se debe al agotamiento de insumos en algunos hospitales. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro. El Ministerio de Salud Pública registró 22 en nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas en el país y 910 contagios nuevos. Los fallecidos siguen siendo la hipertensión y la diabetes. María Gerlin Paula con este tema. Los decesos por coronavirus alcanzan los 1,393 en el país y los contagiados acumulan 83,134 desde marzo a la fecha. Los casos activos son 33,795 de estos, 6,898 se encuentran en aislamiento hospitalario y 26,897 en aislamiento domiciliario. Mientras, los recuperados suman 47,946 y la cifra de descartados asciende a 225,053 personas. La tasa de letalidad es de 1,68% y la positividad de 32,84%. El 72,58%, es decir, 918 de los fallecidos corresponden a 12 municipios. La mediana de edad de las muertes es de 67 años. Hasta el 12 de agosto, se han reportado 260 casos de COVID-19 menores de un año y 11 fallecidos. Además, se registran 129 embarazadas afectadas de COVID y 12 fallecidas. María Gerlin Paula, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema. Más de 749,000 personas han fallecido por el COVID-19 en todo el mundo, según las estadísticas oficiales hasta el momento. En total, se registran más de 20,600,000 personas de 186 países contagiados por la enfermedad. De esa cantidad, se ha logrado la recuperación de 12,800,000 personas a nivel global. Estados Unidos acumula 168,000 fallecidos, más de 5,290,000 infectados y 2,670,000 recuperados. En segundo lugar, lo ocupa Brasil con 104,000 muertos, más de 13,170,000 infectados y más de 2,310,000 ciudadanos sanados. La India registra 47,033 fallecidos con 2,400,000 casos confirmados de COVID-19 y 1,640,000 recuperados. Mientras, Rusia registra 15,384 muertos con 908 casos confirmados de coronavirus y 716,000 personas sanadas. Aquí en el país, fue suspendida la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus en el Hospital Presidente Ureña de Santiago, causando malestar en la población que demanda la descentralización de las mismas para tener mayor acceso. Jenny Acevedo con esta historia. Lo que representó un alivio en la población imposibilitada de pagar diferencia para la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus, desde inicio de semana se vio frustrada, tras la suspensión de las tomas de muestras en el Hospital COVID Presidente Estrella Ureña. La directora de este hospital, Davina La Sala, indicó que se encuentran suspendidas tras no tener suministros de reactivos del laboratorio suplidor y otros insumos para pruebas rápidas. Hay problemas con los reactivos en el laboratorio que nos está procesando la muestra, que es el Laboratorio de Medicina Tropical de UNIVE, y hasta tanto ellos no nos den aviso, no podemos reiniciar la toma de muestra nuevamente. También las pruebas rápidas fueron suspendidas porque las membranas no nos han llegado. Ante la situación, representantes del sector empresarial demandaron del gobierno permitir la realización de pruebas en todos los laboratorios independientes y de centros de salud capacitados ante el malestar causado por el tiempo de espera en la realización y entrega de resultados. Debe autorizar a todas las entidades en tiendas de laboratorio y clínicas que estén preparadas y que cumplan con las condiciones para hacer las pruebas PCI. Entienden que se debe cumplir con la realización de unas 10 mil a 12 mil pruebas diarias para poder detectar los casos y actuar en consecuencia. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. De su lado, la policía informó este jueves que en el horario de toque de queda impuesto para detener la expansión del COVID-19 en el país, fueron detenidas 485 personas, encontrándose 273 sin mascarillas. En los operativos del miércoles, hay 24 negocios, fueron cerrados 264 motocicletas y 48 vehículos fueron retenidos. Cientos de pensionados de la Policía Nacional acudieron este jueves en las afueras del Palacio Nacional Presidencial para demandar el pago de su pensión que dicen les corresponde desde hace nueve meses que fueron apartados de la institución del orden. manifiestan que son en total unos 12 mil hombres, muchos de los cuales padecen de enfermedades, por lo que exigen al presidente Danilo Medina y al director general de la Policía Nacional la entrega de sus pensiones. Nosotros fuimos pensionados el día 1 de diciembre de 2019, casi 2 mil hombres, y hasta la fecha, hasta la fecha, no nos han pagado los derechos constitucionales, los derechos que nos asisten, como son los sueldos por año y los ahorros prácticamente por igual. Estamos aquí, ya que no nos han depositado nuestro dinero, nuestro derecho, que lo tenemos ya ganado, ya que nosotros dimos la vida entera, la juventud nuestra, para que hoy nos salgan con esta vagamundería. No estamos pidiendo, nosotros estamos exigiendo algo que se nos descontaba mes por mes para dárnoslo al final, en eso es que estamos, un dinero que todos los meses la policía se descontaba para dárnoslo como sueldo por año, cuando nosotros no fuéramos de la institución. Durante la manifestación pacífica en las afueras del Palacio Nacional, se mantenían apostados cientos de efectivos policiales para evitar cualquier tipo de desorden. La Federación Nacional de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos condenaron el atraso en el pago del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Fase 1 y 2 correspondiente a la primera quincena del mes de agosto. La federación, que agrupa a 168 asociaciones de pequeñas y medianas empresas, lamentaron la tardanza en los depósitos del subsidio debido a que es el único ingreso que muchos de sus empleados que continúan suspendidos. Dijeron que prometieron que iban a dar el Fase, que tengamos entendido nosotros, por lo menos no ha llegado el Fase, el apoyo que iban a dar con Fase del último mes, no ha llegado. Sin embargo, lo anunciaron con bombos y platillos de que sí, que se iba a entregar el Fase y no llegó. Bueno, de su lado, el Ministerio de Hacienda informó que los pagos de las primera quincena de agosto correspondientes a los beneficiarios del Fondo de Asistencia al Empleado Fase empezarían a realizarse a partir de este viernes. Bueno, y es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. Los ganadores de Bolivia aprobaron anoche un proyecto de ley que fija el 18 de octubre como plazo máximo para la realización de elecciones generales. La iniciativa señala además que el Ministerio Público iniciará procesos penales a quien intente modificar o cambie la fecha de los comicios. El proyecto emplaza al Poder Ejecutivo a garantizar los recursos económicos para la realización, las actividades del calendario electoral y para las medidas de bioseguridad en la jornada de votación. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país y México estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina de la futura vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. Autoridades insistieron en que México se busca garantizar el acceso universal y gratuito a la vacuna, aunque el laboratorio estima que su costo no pasará los cuatro dólares por dosis. El Ministerio de Sanidad de Italia emitió una ordenanza en la que exige pruebas de coronavirus a quienes procedan de España, Grecia, Croacia y Malta, ante el aumento de brotes originados por personas que han vuelto al país tras pasar sus vacaciones en esas zonas. También se agregó a Colombia a la lista de países a los que se ha prohibido la llegada y tránsito de personas. Y el Parlamento de Líbano aprobó este jueves el estado de emergencia declarado en Beirut tras la devastadora y mortífera explosión del puerto que elevó la rabia de los libaneses contra una clase política que juzgan responsable de la tragedia por su negligencia. Los diputados tuvieron que reunirse en el Palacio de la Unesco, en lugar del edificio del Parlamento, debido a las protestas. En las Internacionales, Anabel de la Rosa.